Vamos con más informaciones para esta edición y dos jóvenes estelianos que viajaban a bordo de una motocicleta en el sector del barrio Noel Gámez fueron víctimas de robo, de inmediato interpusieron a formar denuncia ante la Policía Nacional, quienes se dispusieron a investigar el caso y vieron con el paradero de uno de los presuntos involucrados. Kevin Peralta y Enrique López se disponían a realizar una diligencia personal en el barrio Noel Gámez. Ellos se movilizaban a bordo de su motocicleta. Cuando su trayecto se vio interrumpido, dos jóvenes se atravesaron en su camino y los despojaron de sus pertenencias. Los jóvenes, a pesar de estar asustados y sorprendidos con el robo, se llenaron de valor y siguieron a uno de los presuntos autores identificando su casa de habitación, por lo que se trasladaron a la institución policial a interponer formal denuncia. De inmediato los uniformados iniciaron la localización de uno de los implicados y lograron detener a uno de los presuntos autores. Peralta y López lograron identificar al detenido y agradecieron el rápido actuar de la institución policial. A pesar de esto, el joven detenido aseguró desconocer los hechos que se le imputan. Es mentira, es mentira, andamos buscando drogas, soy goputa. ¿Qué te señalan ellos a vos? ¿Lo que vas a ver? ¿O sos inocente entonces? Sí, soy inocente y ellos también me están golpeando injustamente también. Ante ese acontecimiento que refleja inseguridad en el sector, los jóvenes víctimas solicitaron mayor presencia policial, aunque no sea en el barrio en el que habitan. Hay bastante colindos pegas, fumando y todo, pero bueno, eso no importa. Pero lo que es malo es que están jodiendo a las demás personas. Con este operativo, la Policía Nacional logró dar respuesta a este caso y continúan las acciones para evitar que las familias continúen siendo víctimas de robo en sus diferentes modalidades. Con imágenes de Pedro Leiva les informó Jocelyn Solís.